Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ayer se realizó el segundo y último debate oficial entre los candidatos y el candidato, bueno, los candidatos y el candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Inició en punto de las 19 horas. Los temas que se discutieron fueron transparencia, buen gobierno, seguridad y justicia. A lo largo de 100 minutos, la apatía, la confusión y los ataques fueron una constante. La primera en poner el dedo en la llaga fue la candidata del PAN, Isabel Miranda de Wallace, al señalar que el gobierno de la Ciudad de México, en él existe un subejercicio de 12 mil millones de pesos que nadie sabe dónde quedó. Dijo que hoy por hoy el tema de la transparencia se ha convertido en una fachada y los programas sociales se usan de manera clientelar. La transparencia en el Distrito Federal se ha convertido en una fachada. Por fuera se ve limpia, pero por dentro incluye mentir y corrupción. Acción Nacional denunció que Martín Batres en ese momento estaba precisamente en lo que debería de ser el desarrollo social. Les dio vales por 150 pesos y finalmente les entregó unas camisas a los niños por 34 pesos. Sobre este mismo tema, Beatriz Paredes, la candidata del PRI, sacó a colación al señor de las Ligas, al señor René Bejarano. Miguel Ángel Mancera, de la coalición Movimiento Progresista, no dejó pasar la oportunidad de contestarle. Es altamente preocupante que en la composición de las candidaturas a las jefaturas delegacionales el grupo político de René Bejarano tenga un peso mayoritario y a eso no puede abstraerse el futuro jefe de gobierno. Vamos a trabajar y vamos a seguir apoyando a los adultos mayores, a las jefas de familia. Vamos a tener una expansión en todo el tema educativo en la ciudad. Es decir, va a ser una ciudad que va a seguir teniendo desarrollo y va a seguir teniendo avanzada. Beatriz, hablándonos de corrupción. Y en su oportunidad la candidata del PAN al pidió coherencia a sus contrincantes del PRI y del PAN y puso sobre la mesa el tema de los ambulantes y el diezmo que dijo deben de pagar los trabajadores de la ciudad. Se acaban de disputar los PRIistas a golpes el espacio en el eje central con los PRDistas. El PRD tiene también muchas historias porque yo recibo muchas quejas de las mujeres que me dicen que hay diezmos en las delegaciones. El candidato de la izquierda habló de los logros en la lucha en contra de la impunidad. Y para las dos compañeras candidatas les quiero dar un dato. El Distrito Federal tiene el 44.7 por ciento de impunidad, pero el nivel nacional es de 80.6. Lo pueden consultar con México Evalúa. Esta cifra la aprovecharon Rosario Guerra y Beatriz Paredes para realizar los siguientes señalamientos. Con todo respeto, parece que estamos entrando a Mancera Landia. O sea, esto no es así. La realidad es muy dura. Yo espero que este porcentaje de 44 por ciento que comparativamente es importante, pero que no puede tener satisfecho a nadie, no tenga que ver con esa decisión de fabricar culpables a costa de lo que sea, como se dio en el caso que relató la película Presuntos Culpables, como se dio en el caso JJ, como sucedió en el caso de Fernando Martín. Y ya para finalizar, el candidato de la izquierda exhortó a sus seguidores a no confiarse. Todo mundo está volcado, está volcado para participar. Así me lo has dicho ahora que he visitado tus colonias. Solamente te digo que no nos confiemos. Hay que acudir, hay que acudir a las urnas, hay que estar presentes el día primero de julio. Ahí te voy a poder saludar donde te encuentre. Te voy a agradecer mucho que tengas esta opción, la opción del movimiento ciudadano. La que aprovechó hasta el último momento para repartir ataques fue Rosario Guerra. Esta vez el blanco fue la banderada del PAN, quien por cierto no se quedó callado. Yo a doña Isabel la respeto mucho, es una mujer muy valiente, ha tenido que enfrentar cosas que yo no podría haber enfrentado, pero gobernar es cosa seria. Y además, como ella misma lo dice, no cuenta ni siquiera con el apoyo. Trate de poner en duda la capacidad de otra mujer. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.